Enfocados Tú sales de aquí diferentes Hoy comienzas a identificar La prioridad que Dios quiere Tú quieres donde Dios quiere Que tú estés enfocado Hoy comienzas a enfocarte En la conducta que Dios quiere que tomes Hoy comienzas a enfocarte En la actitud que Dios quiere que tomes Bendito sea el Señor Para que la gloria de Dios Descienda sobre tu vida Sobre tu casa bendito sea el Señor Sobre el ministerio Sobre la ciudad donde pastorea Sobre el barrio Tienes que estar enfocado en la actitud Que Dios quiere Tiene que haber una prioridad Aleluya Bendito sea Dios La Biblia dice Diga conmigo a Geos 2 Versículo 9 Diga conmigo La gloria postrera de esta casa Pero dígalo bien fuerte La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera No lo ha dicho el pastor Juan No lo ha dicho el pastor Puerta Lo ha dicho Jehová Diga conmigo Jehová Dios de los ejércitos Y daré paz Y la Biblia dice que sin paz y sin santidad Nadie verá al Señor Cuando hay paz en tu hogar Cuando hay paz en tu casa Veremos a Dios Veremos a Dios actuando Aleluya ¿Sabe dónde va a haber paz en este lugar? Diga En mi casa En mi templo Tóquese usted Aleluya Somos templo y morada del Espíritu Santo Allí va a haber paz Aleluya En nuestra casa En nuestra casa espiritual En nuestra casa material En la iglesia En la empresa El lugar donde tú pises Allí va a haber paz Aleluya Porque lo ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Que donde pongas tus manos Va a haber libertad Que donde pongas tus manos Va a haber prosperidad Que donde pongas tus pies Va a haber bendición A donde el lugar que tú pises Va a ser tu territorio Va a ser tu territorio Va a ser tu territorio Lo dice Jehová Lo dice Jehová Aleluya Gloria a Dios Agarren esta promesa Que el Señor le está Diga conmigo Primera de Juan 3 Versículo 2 Diga Amados Ahora somos hijos de Dios ¿De quién es usted hijo? ¿De quién es usted hijo? Y aún no se ha manifestado Lo que he de ser contigo Diga conmigo No se ha manifestado todavía Si tienes mayor unción No se ha manifestado La mansión unción Que Dios te va a dar Si hablas en lengua No se ha manifestado El poder que te ha tocado Aleluya Aleluya Si tienes ensanchamiento No se ha manifestado Dios te va a engrandecer Porque no se ha manifestado Lo que ha de ser contigo Lo que se ha de ser contigo Aleluya Bendito sea Bendito sea el Señor Seremos semejante a Él Le veremos tal como es La Biblia nos enseña Diga conmigo Creí Creí Por lo cual hablé Tenemos que creer Que hay una mayor gloria Para nuestras vidas Aleluya Tenemos que creer Aleluya Que va a haber mayor multiplicación En las ovejas en Perú Que va a haber un crecimiento grande En la obra luz del mundo en Perú Y en todas las organizaciones Que hayan tomado en cuenta Dios Que hayan unido Este ministerio terremoso Que es de multiplicación Aleluya Habrá un crecimiento En tu ministerio Habrá un crecimiento Aleluya En todo el Perú Aleluya Vendrá un mayor crecimiento Los cien serán mil Y los mil serán diez mil Habrá poder de multiplicación Aleluya En tu boca En tus manos Donde quiera que ponga las manos Bendito sea el Señor Tú sales de aquí Diferente Hablando diferente Porque hay una nueva gloria Sobre ti Una mayor gloria Sobre ti Sobre tu casa Sobre tu vida Sobre tu ministerio Hoy se levanta la paralítica Paralítica no es aquella Que está en una silla de ruedas Hay paralíticos espirituales Hay sordos espirituales Que no oyen la voz de Dios Hay gente Aleluya Muda Que no cree Y no habla Lo que Dios le dice Pero hoy se rompen las cadenas Hoy desciende una gloria mayor Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu ministerio Aleluya Verás cosas grandes Sobre tu vida Pero hay que creer Pero hay que creer a la palabra Isaías 55 11 Dice la palabra Sí Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá vacía Si no quiera lo que yo quiera Hoy lo que quiere Dios Es que tú te levantes Hoy lo que quiere Dios Que a través de la palabra Tú creas a la mayor gloria Para que te enfoques En una mayor gloria No viene la palabra De Dios vacía Para tu vida Va a llegar Va a ser penetrada Tú cambiarás Aleluya Y será prosperada En aquella Para que le envíe Hoy nosotros Hemos venido de Venezuela Animarte A decirte Que si puedes A decirte Que la obra Luz del mundo Aleluya Está creciendo Y seguirá creciendo En todo el Perú Aleluya Que tú tienes Que cambiar Que tienes que cambiar Las perspectivas Aleluya Tenemos Bendito sea el Señor Que hemos que enfocarnos A marcar Aleluya A nuestra generación No sé lo que tú Estás haciendo Para marcar Tu generación Pero hoy te digo En el nombre de Jesús Que te levante Marca la generación Del Perú Marca la generación De tu familia Marca la generación En tu empresa Marca la generación Bendito sea Dios Levántate en el nombre De Jesús Nosotros tenemos Que estar enfocada En la bendición De Dios Nosotros tenemos Que estar enfocada Cuando una mujer Se desenfoca Está desenfocada Está sometida A perturbaciones Continuas Cuando una mujer Se desenfoca Lo que Dios quiere Cuando un hombre Se desenfoca De la palabra De Dios Comienza a ver Perturbaciones Continuas En su mente Nadie la quiere Nadie la valora Nadie la respeta Porque está desenfocada Cuando un hombre De Dios Se desenfoca Pierde Y cree Que nadie Lo quiere Que nadie Lo mira Que nadie Lo tome en cuenta Aleluya Hay angustia En su vida Hay desconocimiento Hay desprioridades No hay una prioridad Para él Porque está desenfocada Porque está desenfocado Bendito sea el Señor Hubieron hombres Y mujeres Que se desenfocaron En un tiempo De su vida De su ministerio Pero ellos Miraron hacia arriba Aleluya Y comenzaron a decir Y al volver al camino Bendito sea el Señor Y quiero hablarte De una mujer Llamada Sarai Esta mujer Bendito Dios Dios le había dado Una promesa De un hijo Dios le había dicho Que iba a ser Madre de multitudes Dios le había dicho Gloria al Señor Dios quería desafiar Toda lógica humana Porque era una anciana No podía tener hijo Pero Dios Le había prometido Un hijo O sea Cuando Dios Te quiera bendecir Dios se desafía Aleluya Toda lógica humana Dios cambia La naturaleza Bendito sea el Señor Cuando te quiera bendecir Dios cambia el rumbo Cuando Dios Quiera bendecir A un hombre Y una mujer Cuando tú tienes Un destino Marcado en el reino No va a venir Nadie Que te pueda Retroceder A la palabra Que Dios te ha dicho Óyeme bien Cuando tú tienes Marcado un destino Nadie te puede De quitar De quitar ese destino Pero tenemos que estar Enfocados Aleluya Esta mujer Dios La escogió Como una portadora De la gracia de Dios Esta mujer Dios le iba a dar La madre de multitudes Una descendencia De multitud Aleluya Aleluya Pero no creyó A la palabra De Dios No creyó Al destino Que estaba Trazado Para su vida Sabe por qué No creyó Porque cuando Llegaron los ángeles Ella No creyó A la promesa Que le habían dado Estos hombres Y ella empezó A reírse Porque había Perdido La esperanza Porque se había Desenfocado A lo que Dios Le había dicho Desde el principio Cuando sacó A su esposo Que iba a generar Una descendencia De multitud De multitud Pero no creyó A la palabra De Dios Aleluya Cuántas mujeres Cuántos hombres Que Dios Los ha llamado Los ha marcado Bendito sea el Señor Pero no creen A la palabra Que Dios Le ha dicho La Biblia dice Creer a sus profetas Y seréis prosperados Cuando usted crea La palabra De un hombre De Dios De una mujer De Dios Cuando usted crea Lo que dice La palabra De Dios Créalo Porque viene Aleluya Viene esa Verba la palabra Viene esa palabra Viene el cumplimento De Dios A tu vida A tu familia A tus hijos A tu ministerio Pero hay que creer Aleluya Aleluya Que te tienes Que enfocar En lo que Dios Dice Lo que Dios Dice Que vendrá Aleluya Una multiplicación Grande para la iglesia Del Perú Y tienes que creer A eso En una oportunidad El pastor De uno de sus 40 días De ayuno Lo que Dios Le dio En esos ayunos Fue que el hombre En Venezuela El venezolano Tenía que sembrar 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 la tierra Sembrar la tierra Porque es generosa Y sabe Lo que hicieron Cuando llegó El hombre De Dios A contarle Animada De lo que Dios Le había dicho No creyeron A la palabra Lo que le dijeron Fue Y esto fue Lo que nos trajo Que hay que sembrar Después de 40 días El pastor Y el hombre El hombre De Dios Se hizo caso Abrió campamento Aleluya Y ahora Muchos de los que Están pasando Por la situación Como le está pasando A Venezuela Ahora si Dice Ay Ahora si Porque no Escucharon A la voz De Dios Si esos Venezolanos Fueran escuchados La voz De Dios Se fueran Puestos a sembrar La tierra Que es generosa Venezuela No fuera Estado pasando Por esta situación Y por esta crisis El hombre De Dios Si ha creído Aleluya Formó campamento Y Dios Los ha bendecido Detrás de su casa Tiene un Campamento Hermosísimo Donde están Creciendo Unas tremendas Berenjenas Unos tremendos Racimos De plátano ¿Por qué? Porque la tierra Es generosa Y cuando le creemos A Dios Y cuando creemos A los hombres De Dios Hay prosperidad Para ti Hay prosperidad Para mí Pero hay que creer Aleluya Crea las visiones Entonces si a Dios Estás marcando A la generación Del Perú Estás marcando Una cantidad De jóvenes Estás cargando A la familia Aleluya Gloria a Dios Por eso Sara Estaba desenfocada Porque no creía Porque no creía Lo que Dios Le iba a dar Y cuando una persona Está desenfocada Entra Aleluya Desesperación Y comienza A desesperarse Porque quiere ver Rápido Los resultados De la palabra Porque quiere ver Rápido La profecía Porque quiere Escuchar rápido Y obtener rápido La bendición Pero no es Al tiempo Que nosotros Queramos Es el tiempo Que Dios Ha asignado Para nuestra vida Cuando Jesucristo Vino aquí A la tierra Duró Treinta y tres años Y Treinta años Y estuvo aquí En la tierra Escondido No había hecho Milagro Pero cuando Dios Le dio la orden Es aquí El Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Se abrió Jesucristo A hacer milagro Comenzó A ver Que los ciegos Comenzaran a ver Porque fue El tiempo Destinado Para Jesucristo Aleluya Y porque Nosotros Tenemos que Desesperarnos Todos lo queremos Rápido Yo quiero rápido Una congregación Yo quiero rápido Un ministerio Yo quiero rápido No Espera el tiempo De Dios Y espera Lo que Dios Tiene para ti Dios tiene Para ti Algo grande Algo poderoso No tumbes El que tienes A tu lado Para quitarte Lo que el tiene Porque tú tienes Algo mayor Aleluya Oiga Oiga Era un muchacho Pero no Pero no No ha pasado No ha pasado Entonces Este muchave Que hizo Esta mujer Como se había reído De la promesa Como estaba Estaba tan desesperada Porque no creía Porque no creía Van a llegar Van a llegar propuestas Que no vienen De parte De Dios Como le llegó A Sara Una propuesta En su mente Y en su corazón Que entregara Su esposo A una sirvienta Porque de ella Iba a salir Descendencia Y no era así Dios No le había dicho Eso Dios le había dicho Que era de su vientre Pero como estaba Desenfocada No creyó De tener Descendencia Le propuso A su marido Que se llegara A su esclava Gara Para que le diera Un hijo Ay pues Abraham El ruego De esta mujer Y como esta mujer Influía en la vida De este hombre Aceptó En llegar Si a Gara Y tuvieron un hijo Nació entonces Ismael Y pero dice La Biblia Mire todo Lo que viene Cuando comienza En la desesperación Vienen malas propuestas Comienzas a meterte Pruebas Que Dios No ha querido Sino que tú mismo Te la buscaste Cálate esa prueba Cuántas jóvenes El pastor No le dijo Ese no es el hombre Que Dios tiene para ti Esa no es la muchacha Que Dios tiene para ti Apártate de ella Ay es que yo la amo Es que yo la quiero Y ahora están viviendo Una cruz Y un infierno ¿Por qué? Porque no atendieron A la voz de Dios Se desenfocaron Que ahora están viviendo Aleluya Y están sirviendo Llevando una cruz Que Dios no le puso Sino que usted mismo Se ha puesto Porque está desenfocado De la palabra Y esta mujer Cuando empezó a tener A verse embarazada ¿Sabe qué hacía? Miraba con desprecio Pasará ahí Aquella que le había Ayudado Aquella que le había Ayudado Desde niña Quizás Aquella que le había Comprado ropa Aquella que le había Enseñado a hablar Aquella que le había Puesto uniforme Aquella que le había Puesto anillo La miraba Con desprecio Y yo no sé Por qué hay ministerios Así dentro De algunas organizaciones Que después Que comienzan A tener una iglesia Grande De doscientas Trescientas personas Mira Aquel que lo intruyó Con irreverencia Con falta de respeto Ay Porque se desenfocaron Y están mirando Aquel que los ayudó Aquel padre espiritual No lo están mirando Con estima Como dice la Biblia Sino ahora Todo lo que ellos dicen Como tengo ya Una iglesia grande Ahora no quiero Tomar en cuenta Al anciano Que me ayudó Y era porque Estaba desenfocada Como Sara Estaba desenfocada Aleluya Hizo algo mal Delante de Dios Estaba asumiendo Las consecuencias De esta mujer Pero es Ay Me llama mucho La atención Habían pleitos Imagínense Creo que miraban Mal unas con otras Ya no era la señora Ya era Saraí Ya era la vieja Ya viene la vieja Aquella Ah pero cuando Tú estabas en su hogar No le decías vieja Porque te estaba dando Y te estaba alimentando Hay que ser agradecido Esta mujer Habían pleitos Habían conflictos Habían pruebas Habían desilusiones Allí Pero entonces ¿Sabe lo que hizo Esta mujer? Al final Dios cumplió La promesa Esta mujer Comenzó a enfocarse En lo que Dios Había dicho Y llegó La promesa Cuando tú te enfocas A la palabra De Dios Llega La promesa Llega Tu izaz A tu vida Llega Lo prometido De Dios Para ti Pero tienes Que enfocarte A la palabra De Dios Aleluya Hoy viene Tu milagro Ese milagro Que Dios Te ha dicho Hoy viene Para ti Ese milagro Diga conmigo Recibo el milagro Recibo el milagro Hoy Recibo el milagro Recibe tu empresa Recibe tu empresa Recibe la iglesia Grande Recibe Aleluya Dones Recibe ministerio Hoy llega el milagro De Dios Para ti Recibelo Diga conmigo Lo recibo Lo recibo Recibo el ministerio Recibo lo que Dios Tiene para mí Lo que tú me prometiste Hoy llega misa Recibo los Recibo el ministro Recibo el milagro De Dios Com deliberate Gracias por ver el video.